No voy a subir más vídeos, tampoco voy a subir contenido Vale, os cuento el chisme La otra vez yo, chicos, iba a dejar YouTube ¿Qué vas a decir con Mónica? No, pero en plan, no de broma, sino en serio yo iba a decir, hacer un vídeo o hacer no sé qué de Oye, no voy a subir más vídeos a YouTube, tampoco voy a subir contenido O sea, yo iba a desaparecer de las redes sociales Era una noche, chicos, una noche calurosa, porque ahora hace calor Y yo dije, guatío, voy a dejar YouTube, ¿para qué es que no esté esto? O sea, ajá, no, horrible, yo Voy a dejarlo Estaba yo llorando también, me puse así música Y hacía mucho que yo no lloraba, porque, no sé, hacía mucho que no lloraba Y esto me pasó como, creo que hace tres días, no sé qué Que dije, da igual, seguiré jugando al ordenador y demás Pero no haré directo, ni subiré vídeo, ni nada O sea, la gente, pues bueno, la verdad es complicada, ¿no? Yo me dije a mí misma que tenía que contar todo esto a alguien, ¿vale? Porque yo no soy de contar mis problemas O sea, cuando me siento mal, yo solo me quedo pensando, pensando, pensando Y me respondo a mí misma, o sea Como que a mí misma, le digo a la persona No sé cómo explicaros En mi cabeza le estoy diciendo a la persona, por ejemplo A mi madre, oye mamá, me siento mal por eso, no sé qué Lo digo en mi mente Y pienso Cómo esa persona me va a responder a eso Y lo que pensé que fue Que me iba a decir mi madre era Es que es normal, eres una inútil O sea, pero yo así todo Yo súper convencida, pues es que es lo que me va a decir Y yo te dije que no hicieras esto Que ajá Y luego también pensé en decirse la Geraldine Pero no pude decirle nada Porque pensé que Geraldine iba a decir Estás exagerando un montón las cosas Si quieres déjalo, o sea Que a nadie le va a importar No sé qué Yo como que Geraldine me fuera a decir eso, ¿sabes? Y luego, al día siguiente, chicos Cuando yo iba a efectuar mi plan De subir, oye Que ya no voy a subir más cosas Y ya me da igual lo que Ajá Me bajó la regla Sentí un chorrito Metí mano Vi sangre Y dije ¡Aaaaaaah! Oye, literal Pero es que yo en plan Estaba, chicos Entenderme Yo estaba llorando Lleva todo esto En momentos como viendo El mundo gris Súper mal Súper mal Súper mal De que, guau, yo no quería ni vivir O sea, pero en plan Mal, mal, mal Y digo Hace mucho que no me sentía así Bajé la mano Ajá Y se me fue todo Vi la sangre y dije ¡Aaaaaaah! Con razón Y se me fue todo Dije ¡Ah! No voy a dejar No voy a dejar de hacer videos en YouTube Era, tío Todo, todo, todo esto Por la regla Todo Yo soy un peligro cuando tengo la regla Siempre me peleo con la gente Cuando tengo la regla La Geraldine me habla con cuidadito Cuando tengo la regla La otra vez Que tuve la regla Le tuve que decir que me mandara un montón de emoticonos Porque yo me estaba rayando Por cómo me estaba escribiendo Y que no me estaba escribiendo nada, ¿no? Pero me tuvo que poner muchos emoticonos Vosotros la habéis notado una vez, ¿eh? Que yo estaba como muy arisca En un directo Y creo que fue Catarina la que me dijo ¿Qué te pasa, Neka? Estás como muy Te enfadas muy rápido esta vez O sea, normalmente me enfado Pero esta vez estás como Ajá, ¿no? Y yo dije Yo en mi cabeza Es que tengo la regla Es que no No puedo Siento estaríamos Que bonito Si no te recuerda Que aquí tienes A miles de personas Que te llaman Joder Sí, sí Yo me llamo Nilo Dice Neka te amamos No pongamos Sentimentales Tres Tres No tengo que conseguir Teniendo la sangre Bajando de mí ¿Vale? La verdad Si no hubiera visto yo La sangre bajar O fluir Ya No habría Neka No habría directo No habría nada Os lo digo O sea Pero ajá Y luego Se lo conté a Geraldine Y ella súper Súper comprensiva Diciéndome Tía, es normal A veces estás arriba A veces estás abajo No sé qué Ella hablándome súper Súper bonito Súper cool Y dice Cuando te pase cualquier cosa Tienes que venir y decírmelo Porque es verdad Yo cuando lo hablo Con alguien De algo que me pasa Normalmente Solo con ella La verdad Porque no sé Pero siento que O sea Entre mis amigos Siento que Geraldine Es la persona A la que más le importo De verdad ¿Vale? O sea Con perdón A los demás Pero O sea Si subo una historia así rara O O cualquier cosa Ella es la única persona Que viene y me pregunta Oye ¿Qué pasó? O no sé qué O si yo no estoy Sin hablar Mucho tiempo Por WhatsApp Estoy como dos días Viene y me dice Oh la Neka ¿Qué tal? No sé qué Quedamos No sé cuánto Agradezco mucho Tener a Geraldine En mi vida La verdad Así que eso Me dijo que podía Decírselo en cualquier momento Y es verdad Yo cuando hablo con alguien Y le digo Oye Expreso mis sentimientos en alto Sin tener que estar Respondiéndome a mí misma Al final Al final no es para tanto Todo lo que estaba pensando Y eso sí Si la Geraldine Geraldine Es nuestra amiga Buena y fiel Así que he hecho Me cae que si no eres Soy Aries Fueguito Así estoy Que tiene la Geraldine Ojalá tiene una amiga así La verdad es que sí Todo el mundo se merece Una Geraldine en su vida Y la Geraldine también es Aries Ya está Best friends ¡Gracias!